Muy contentos de recibir hoy a nuestra invitada, ella trabaja hace mucho tiempo en los medios de comunicación, comenzó en la radio, trabajó también en televisión, es una persona muy querida y muy conocida. Antes de presentarla, quiero agradecer a Sam Young, que presenta estas cápsulas con la nueva Rex, está en una camioneta que está más potente, más segura y más increíble que nunca, querés saber más, llamada Sensu al 663800 y por qué no, podés pedir un test drive, por supuesto, claro que sí. También, por supuesto, a Café Martínez, paseo a la galería que siempre nos recibe con delicias y una excelente atención y a Claro Paraguay con los beneficios de Claro Club, que por ejemplo, podemos venir al cine de lunes a viernes con la promo 2x1. Hoy en te invito a un café, nos acompaña Florencia Giswalti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un brownie, dos cafés, un mixto, un té y flag is bombay. Bienvenida a la invitita Fondo. Hola Lu y Lucía Sapena, ¿cómo estás? Gracias. Feliz de verte. La última vez nos vimos en un evento que te hemos jurado. Así es, en un evento benéfico. Benéfico, sí. Vos ayudas mucho. Yo sé. Entonces sí, todo por lo que pasa. Estaba ella dormida, yo sin vos. Tú tenías un sueño. Eran esas cosas así, por Dios, como las dos juraduras que invitan así la dota van así. Esta va. Pero igual, le pusimos barra. Le pusimos barra, por supuesto que sí. ¿Y cómo fue este año para vos? Que está terminando ya prácticamente. Sí, termina ya. Pasó rápido, ¿verdad? Lindo, pero termina hermoso. Eso es lo que tengo más feliz. Espero que así sea. Hasta el último día 31 no quiero decir nada. Pero sí, termina bien, que es lo más lindo. Creo que el 2018 se viene hermoso, así que esperemos cruzó dedos. Hay también proyectos ya que no podemos te adelantar, pero hay. Hay, hay. Proyectos en los medios. Sí, ya está todo así que mejor. Vos empezaste muy joven. Yo empecé joven. Metele conmigo. Sí, ya, permiso. Muy joven en los medios. Sos joven. Pero, ¿te ves haciendo otra cosa que no seas de repente en los medios? Bueno, vos bailás, televisión, radio, ganaste un reality, el primero. Primero bailando. O sea, bailar, soy medio zapato, pero lo intento. O sea, soy medio, creo que yo me tiro a la pileta y veo después que, y en el clavado digo, por favor que tenga agua. Y si no, ¿sabes qué? Me recauchuto toda. ¿Te habrá pasado que te habrás recauchutado? Me habrá recauchutado toda. Varias veces, sí. Trato de ser camaleónica. No, no me veo haciendo otra cosa, pero sé que hay que hacer otras cosas. Yo soy licenciada en periodismo. Claro, te recibí. Así que digo, lamentablemente, puse todas mis fichas en un solo lugar. Estudié y es una carrera súper ardua. Y es una carrera larga, pero sí, creo que me hubiese gustado también hacer otras cosas. Siempre quise ser a zapata, qué raro. Ay, sí, lo que pasa es que tenemos esas ganas de viajar por el mundo, ¿verdad? Sí, pero a mí me gusta, me gustan las diferentes culturas, me gusta. Soy súper servicial, así que no me interesaría estar sirviéndole a la gente, porque todo el mundo dice, ¿le servirías a la gente? Pero hay un fetiche así con las zapatas o como las vemos como si siempre tan arregladas. Estas tan lindas, tan diosas, tan amables y tan cultas que digo así, qué gustó. ¿Quieres ser astronauta? Muy ser, sí. Te fui mal. Y piloto de avión, o sea, eso todavía lo puedo hacer porque no estoy tan vieja. No, para nada, para nada. Así que espléndida siempre. Bueno, y empezaste, ¿cuál fue tu primer trabajo? Ya me contaste fuera de aire. Sí, empecé en Rayo Venus. En la expo. ¿No saben lo que es empezar en la expo? Si creen que en un carnaval es difícil, trabaja en la expo. Yo también empecé en la expo, me acuerdo, con una foto, bueno, con Claro, justamente, que le agradezco, claro. En la expo y eran jornadas de mucho trabajo, pero ¿cómo fue? Te llamaron, hiciste un taxi. Yo voy a contar así, la verdad, verdad. Salía, hola, ¿qué tal? No te pases por adelante de la cámara, pero ya lo hiciste. No importa, por suerte hay dos. Te voy a contar la verdad. Me llamaron porque salió Leti Medina de la radio. De Radio Venus. Claro, de Radio Venus. Ella en ese entonces tenía el pelo rubio y súper largo. Yo tenía el pelo rubio y súper largo. Y ahora han dicho, nadie se va a dar cuenta. Me llamaron porque tenía el mismo look. Era parecido. Era parecido. Yo, no sé, ahí estaba. Yo había ido hace rato, me habían hecho entrevistas, esto que lo otro. Me había quedado, salió Leti y querían una rubia. Dijeron, que venga ella. Por ser rubia, ojo. Ojo a la rubia. No, pero es que fue, yo había salido en la etapa, la verdad, había salido en la etapa de Paula. Ni se deben acordar de esa revista. Paula. Era un dominical. De ABC, ¿verdad? De ABC, sí, de ABC. Linda revista. Súper linda. Y eran así, salían en la etapa chicas que tenían de colegios. Sí, me acuerdo. Chicas lindas. Bueno. Ah, lindas de colegios, sí, muy lindas revistas. Y chicas así de colegios que hacían la etapa, que se juegan a hacer modelos. Sí, yo nunca salí. Y siempre quise salir, ¿no? No lo logré. Yo tuve suerte. No fui una chica Paula. Yo fui una chica Paula. Pero ¿sabes por qué? Nunca les aviso a vos que estás por decir, no me importa, me van a llamar a mí. Era otra chica. Se les cayó. Ay, no, no te puedo creer. Y te llamaron por eso. O sea, tuviste suerte. Así empecé. Cuando cae alguien, entro. Qué lujo. Hice la etapa, Ángel Aguilera, mi padre artístico, le mando un beso, vio la etapa y dijo, llámenla, que hagamos, diles. Y así empecé. Qué genial. Bueno, pero obviamente tenías pasta para eso porque pasaron unos cuantos años, bastantes, y seguís. O sea, sigo reemplazando a gente de acá. No, te ganaste tu lugar, Flo. La verdad que hubo momentos de tu carrera en que estuviste como muy pública. Y quizás todavía no habían redes. Quizás con redes hubiese sido más complicado porque recuerdo que todo caía en vos. Había programas que eras muy vos, vos. Y por eso yo decía, wow. Yo también dije basta. Sí, ¿verdad? Sí, porque te abruma. Llega un momento que no es lo que... Vos creo que sos muy parecida a mí. No buscás eso. No, no, no. Es consecuencia de hacer lo que te gusta. Porque es lo que te gusta y para mí yo no soy. Ahí te dicen, ay, fulana que es famosa. Yo no, yo trabajo de esto, que es diferente. Para mí es un trabajo, así como para ellos hermosos es un trabajo, o para el que hizo el mixto es un trabajo ser chef. Para mí mi trabajo es los medios de comunicación. Yo no lo veo porque quiero ser famosa. De hecho, no, no te gusta de repente porque te inventan cosas y todo eso. Y no es lo que a mí me interesa. Y te pasó, pero por suerte no había en la época, no era la época de redes. Hoy en día con eso iba a ser muy abrumador. No, iba a ser abrumador, en serio. Admiro a la gente que de su vida hace un show y que le gusta. Admiro, a mí no. Yo lo que muestro es lo que te quiero mostrar. Claro. Sos sensible. Sí. Te va a afectar. Me afecta mucho lo que la gente dice. Sí, a mí también me afecta bastante. Entonces trato así de cuidar un poco el perfil porque duele. Sí. Duele. Y bueno, tuviste un año radial, ¿verdad? Muy lindo también. Me encanta la radio. Pitu Milis, compartiendo ahora a tu compañero también. Con todos mis compañeros. Así que sí, súper lindo. Una radio nueva, una radio que me gusta. Sí, un año lindo. A mí la radio, bueno, debe ser porque empecé en Radio Venus. Claro. Es mi primer amor. Y la radio también es como un medio más también leal. No sé si leal, fiel, ¿verdad? La gente que escucha radio es más fiel a uno. Sí. O te mudas de radio y se van contigo. O está en un medio más estable porque en el canal sabes que de repente aparece la figura con más pecho, con más no sé qué difícil. Sí, sí, mami. Sí, sí. Si viene una más joven, más linda, que siempre te va a pasar. Siempre nos va a pasar. Siempre. Siempre va a haber alguien más joven, más linda, más cuerona, más flaca, más culposa, más siempre. Y hablando de eso, vos te cuidas mucho porque siempre veo tus redes que estás como que, ¿verdad? Con masajes, te cuidas bastante. Me cuido bastante. Tengo suerte que tengo un equipo atrás como Víctor Miela, que es mi entrenador, hace creo 14 años. Siempre tratamos de recordar. Guau. 12 años sí o sí. Antes de él bailando, ya entrenaba con él. O sea, él es mi entrenador de la vida y él siempre me da unas rutinas alucinantes para subir de peso. Pero es que es loco, ahora te van a odiar todas las personas que ahora estén mirando. Flo quiere subir de peso. O sea, todo esto le vamos a dar a Flo, pero que coma. Pero igual no sos tampoco tan glotona. No, como bien. Es un problema, las papas fritas. ¿Te gustan? Acá no veo papas fritas. Mira que hay ricas. Te las vamos para que lleves a tu casa después. ¿Cómo lo que es? Obsequios, vamos a empezar por este de Sanbion. Yo comiendo. Come nomás, acaba de lanzar su Rexton. No te voy a dar la camioneta, pero te voy a dar un llavero para que cuando vos tengas tu Rexton, te vayas por ahí. Claro, porque es prima la camioneta que yo tengo. Ah, de verdad también. La Vitara. Ah, justo en la Vitara estuvimos hablando el mes anterior de la Vitara, que es súper linda. Claro, es prima de la Sanbion. Sí. Fue la misma compañía. Sí, exactamente. Se le puede decir o no, es vital o no más. Sí, es. Es la misma compañía. No, yo sé por eso. Se podía decir. Por supuesto. Ah, qué bueno. Acá para que pongan tus cosas, ¿verdad? De Sanbion, que le adoramos a Sanbion. Visiten. Es muy, muy linda la camioneta. Muy, muy linda la Sanbion. Sanbion.com.br Para que tomes tu café de la mañana y te acuerdes de nosotros, una taza oficial le te invito un café. Mirá que me voy a sacar la foto y te la voy a enviar. Por favor. Me encanta. Está buenísima. Todas tus mañanas. O tus tardes, o tus días, lo que sea. Todas las mañanas. Y tenemos un obsequio de Claro que yo sé que te va a gustar. Es para cargar tu celular en el auto. Gracias. Es oficial. Se me rompió el mío. De verdad. Este es muy útil, así que gracias, Claro, por este obsequio. Gracias. Gracias. Te has salvado. Gracias, Claro. Te has salvado de gastar. Claro, te amo. Y para tu tarde de nubazú, no sé, ¿para qué la salud? Para cuidar tu rostro del sol. Perfecto. Ya está. Sí, gracias. Bueno, Floyd, te deseamos un súper año que ese proyecto que me comentaste sea fantástico. Que así sea, ¿verdad? Que todo te vaya súper bien. Que Dios quiera y para vos también. Gracias. Vamos a brindar entonces. Por favor. Por el resto del año. Por vos, por los chicos de acá atrás y por aquellos que están mirando el programa para que tengan un 2018 increíble. Salud, querida. Salud. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!